Hola bombones, bienvenidos a mi canal, si es la primera vez que me veis me presento, me llamo Ana y estoy encantada de que estéis viendo esto Hoy os traigo un vídeo que se me ocurrió el otro día, aunque he visto que hay vídeos parecidos, pero bueno Porque me preguntáis mucho mucho sobre la música que yo escucho, mis playlists de Spotify Y he de decir que yo solo tengo una playlist mía, pero sí que escucho mucho playlists de la gente Y bueno, como habéis visto en el título, que no lo he dicho, es el 10 listas de Spotify He hecho 10 porque 20 me parecían muchísimas y no se me ocurrieran tantas, no tengo tantas playlists De hecho, la primera que voy a enseñaros es la mía, la mía que yo he creado y es prácticamente la que uso para todo Pero bueno, tengo algunas otras, no os preocupéis No es ninguna publi de Spotify la verdad, pero como me la habéis pedido creo que os lo merecéis O sea, si me lo pedís, pues yo lo hago y además encantará Así que nada, empezamos, que si no me enrollo mucho y luego nada Así que, dentro La primera es una lista que escucho cuando quiero así como buen rollito Y esta es mi lista, la que he creado yo Y os voy a poner pública para que la podáis seguir Entonces bueno, si veis la lista, pues hay de todo, sobre todo en español, que a mí es lo que más me gusta Pero también en inglés Entonces bueno, os voy a poner alguna La canción que da más buen rollo del mundo mundial La segunda es la playlist que usas como para unas precopas Cuando estás con tus amigos que vais a seguir de fiesta como para animarte Entonces bueno, aparte de la de bailar reggaeton Que supongo que todo el mundo conoce Que es la típica de reggaeton Os voy a recomendar dos Una es de mi amigo Álvaro, que es Perreque Que son canciones muy típicas de reggaeton Las hay más nuevas y más antiguas Pero yo soy muy muy partidaria del reggaeton antiguo Entonces bueno, os lo voy a dejar todo abajo, no os preocupéis La vais a encontrar enseguida Bueno, el taxi y tal O sea, buah, está buenísima Bueno, es que me encanta el reggaeton antiguo Pero esta es la mitiquísima A mí no me gusta que me ponga una canción de reggaeton y no sabérmela Me gusta sabérmela al mil y poder darlo todo Y ahora la otra playlist que es muy guay A ver, esto siempre triunfa, ¿vale? Apuntároslo si no para todas vuestras fiestas porque triunfas Y son, llega un momento de la noche Que empiezas a poner canciones típicas en español del 2005 Canciones así que se sabe todo el mundo Como por ejemplo Vamos a poner, ahora la vais a ver Entonces yo sigo mucho esta lista que me gusta mucho Es Made in Spain Que no solo la uso para estos momentos Porque tiene canciones antiguas y nuevas, ¿vale? Entonces pues siempre la pongo muy de chill Luego os la voy a enseñar otra vez, en otra categoría Pero sobre todo para este tipo de canciones míticas Me encanta Mirad Que no se sepa esa canción que ahora mismo quite este vídeo, ¿vale? Gracias La siguiente es la playlist que uso para estudiar Y eso me lo preguntáis mucho porque yo siempre Siempre estudio con música puesta Obviamente no me pongo ahí Yo que sé, DJ Tisto Pero no Entonces esta es la lista que estoy escuchando desde hace mucho Porque me gusta mucho Es la de Melodía Acústico Y hay unas canciones preciosas Suelen hacer como versiones de canciones Así en un tono más, pues eso En acústico Bueno, no sé si conocéis esta canción normal Pero vamos, no tiene nada que ver Y me encanta Y ahora Como ya os he contado por mis stories Que si no me seguís Pues os dejo aquí mi Instagram Me ha dado por escuchar música navideña Pero Bueno, sí, es navideña Pero también escucho una lista que es como acústico De hecho se llama Christmas Acoustic Lunch Que Yo soy súper navideña Y como estoy fuera ahora mismo de mi casa Y echo como un poquito de menos ahí A lo que es mi familia ¿No? En navidades es como familia Pues Pues me ha dado por escucharlo A ver si os gusta Ah, porque me habéis preguntado Me habéis perdido mucho también esta lista Entonces digo Ay, esperadnos que voy a grabar un vídeo Y aquí está Que como habéis visto Pues no me la sé muy bien Pero oye Mola Os iba a decir algo Y ahora no me acuerdo Bueno, es igual Let it snow Ah, ya sé lo que quisiera decir Que cuando escucho esto Me siento en una peli de estas De Antena 3 de los domingos Que por cierto Las he hecho mucho Mucho de menos Ahora una playlist de estas Cuando estás en plan Ay, estoy súper triste Melancólico Me apetece llorar Solo el nombre lo dice todo Y se llama El desamor Y tiene unos temones Chulísimos Os invito a que lo escuchéis entera Porque me ha costado mucho Elegir una canción Aquí os pregunté Otra vez por mi Instagram Que os lo dejo aquí Que no encontraba yo Una playlist Con la que me motivase Para hacer deporte Y luego he llegado A la conclusión De que realmente Solo lo uso Para hacer los 20 minutos De cardio Me recomienda En 6 mogollón Y voy a decir Que la que más me ha gustado Es la de Latin dance cardio Y motiva mogollón Así que os la voy a poner Y si con esta lista No fundes la elíptica Yo ya Pues me retiro Vale Y aquí una canción Una playlist Que me encanta chillar Y cantar en el coche Y aquí no tengo coche Y le he hecho mucho falta A mi huevito Pero bueno Digamos que la que uso Para andar Pero la que íbamos Andando a todos lados Porque el sitio Es muy chiquitito Por cierto Soy de Erasmus Por si no lo sabéis En Inglaterra Y esta lista Es una cuenta Que seguía en Instagram Como de fotos De inspo y tal Y un día subieron Que tiraron una playlist Cotillé Y la verdad Que me gusta mucho Esta es como de las playlist Que más utilizo Que es como las de chill En plan Como las de tener de fondo Pues si estás cenando O haciendo cualquier cosa Pero que no quieres Sabes Como prestarle Total atención a la música Me encanta esta lista Que es café libros Que también tiene unos temones Super guays Pero es como mucho más tranquilito Así que Os la enseño Y esta es una de mis listas Super fabs Que a ver Si me seguís Si me conocéis Pues sabéis Que me encanta El flamenquito Soy muy Yo soy mitad de gadi Yo me considero Andaluza Gaditana Aunque no lo parezca Pero yo En la sangre yo Me siento Bueno Total que me encanta El flamenquito Y esta lista es muy guay ¿Vale? Se llama Rumba y más Claro También pues me Me entra Nostalgia máxima Mi tierra Pero No combina Mi cortina Con Tú entencela Y aún así Hoy cocino En tu cocina Yo soy mucho De poner música Para ducharme Pero como os digo Uso mi playlist Que es la de Buenro Otra vez Así que En vez de meteros Una playlist Que no escucho Y contaros Pues os enseño Otra canción De mi playlist Para que veáis Que es random A más no poder Y que me encanta Escucharla Para la ducha Y la última playlist Que es Súper random Porque la verdad Que no se me ocurría más Eres sincera No sé Voy a enseñar Mi lista favorita De canciones De la vida Porque como os he dicho Estoy como Super Merry Christmas Así que os voy a enseñar Bueno Es de Spotify Es simplemente Una que pone Se llama Christmas is coming Y Es que soy Super navideña Yo sorry mucho Pero Es lo que hay Y hasta aquí el vídeo Chicos Como habéis visto Las listas son bastante random Pero os quería enseñar Pues las que yo Yo Más escucho Os voy a pedir Un super favor Que abajo me dejéis Vuestras listas favoritas Para que así Todos podamos aprender Nuevas listas Porque enseguida Me canso De escuchar la misma música Y nada Que nos vemos muy pronto Y todo Y gracias por estar ahí Os amo ¡Suscríbete!